mami me vas a comprar presto barba chula la hace llorar hoy todo el día he andado enferma yo me duele el cuerpo pero que esa pierna siempre se le hace y de repente y esa crema no le cura eso viera que llego a la casa como que hoy viejita me he hecho sábila me he hecho de todo y no me oscuro a la boca mi amor para que se resuelve la culpa aquí le tengo pues si entonces pues vayan niños aquí andamos con las presto barbas a cora para la paloma y la cuca miren la mía que felicidad si va que esa pierna la tiene usted hoy conmiendo más no entiendo el lindo no quiero pasar consulta la misma pastilla le damba el saludo víctor porras qué linda dijo la telenovela dijo se combina el amor y el trabajo víctor saluditos tan linda dijo la mía del milagros echar los saluditos de charlotte iba a decir el socado se hace se hace el socado se hace el socado se hace el socado y ya fueron a sacar todos los polos ya no fueron a sacar pero es que se ve, se ve feo el hombre que andaba conmigo ya volvió a agarrar zumba ahí es que se ve feo, me defiende de vivir mira, uno le da la mano y lo agradece usted sabe lo mejor mi amor, cuando vas a cantar ahora cantar a tu pueblo ahí a tu familia hoy si ha dormido Galán yo a rato la estoy viendo ahí si, y a rato la estoy viendo ahí ay, no, no lo siento muy bien si Chayán que carga ese grande Oscar se llama Oscar Medina Oscar Medina Y dice que los dos hermanos Dice que la casa de Dios parece una casa de locos Viene recogiendo un montón de basura Dice el hermano Y el que le dijo El señor le dijo a los hermanos ¿No viste a Chayán que lo llevaban para el hospital? Le dijo En la El teléfono No le digo hay que ver a él Dice que le ¿Quién es la única que lo hace hablar? Chayán Ay Dios Está en el juego Dele un beso Tal vez lo pueda despertar Capaz se va a la mierda Mejor lo llevo al suave ¿Usted sabe cómo lo lleva? ¿Usted sabe cómo lo lleva? No le dijo Yo creo que no lo lleva Mientras el bien Dele un beso Algo Dele un beso si yo lo fuera a botar es que pesas a caramba yo ya lo he querido levantar pero eso pesa yo he tenido ganas de agarrar solo y se lo hago desparte no pero el pantalón se ve bien sexy pero a ver que se que se mete tanto ahí porque se le siente duro como que andan pedazos de hierro es que quizás el todo lo que ve en la calle lo recoge ya lo recoge pero mira el pisto no lo pierde no lo pierde no lo pierde no lo pierde mire pero a ver donde se va a dormir porque aquí no duerme en el parque no es que ahí en la diana le dan chance hasta allá por el lado de suya hasta allá se va a dormir no lo pierde bien oye lo que estamos a hablar no bien oye Eva no porque como Eva ir tan noche no se yo presto barba no pero ya le voy a comprar un copal de los grandes para que me soñe para que me soñe que lo voy a agarrar en la noche en Chayanne ya no lo ha querido su barrio yo quiero todo lo voy a agarrar en la noche en la noche va ah lo voy a contar si a el le gusta que le hablen bonito que le hablen bonito a el no le gusta que yo no dice lo que es mi marido va mi amor a mi puchuquito le gusta si no a mi puchuquito donde esta mi puchuquito va así ajá mi oscarito como le dice usted oscar asi le digo ese no se me olvide el nombre de el no se llama le dice el señor un señor de un carro le dijo bueno y Chayanne ay usted le dije yo me va a comprar le dije no mire me dijo soy vecino de Chayanne bueno y toda la gente lo pone por Chayanne pero se llama a buscar pero usted le da tentación cuando lo vea si usted le da tentación cuando lo vea si usted le da tentación cuando lo vea asi mire que lleno esta allá arriba esta lleno mire yo voy a ir a ver a ver que onda allá arriba porque esta lleno esta super lleno ay yo porque no aguanto la garganta no creo si va si va y al pie no lo aguanto no creo que ellos puedan yo de que fuera de mi pichita vaya vendiendo pero no aguanto ay pero esta pierna no se le quiere cuidar no no y eso de la mordida fue de la culebra y que culebra era una negra con rojo ah era coral y a donde esta culebra pero mire fíjese que bien raro no tengo azúcar no no tengo nada un dermatologo me esta viendo pero es que el sobrepeso no pero eso que no se le mucho calinar no pero eso que no se no se le cura eso no es